Este es un mensaje para todas las autoridades electas y en funciones, pero sobre todo para las y los diputados electos al Congreso de la Unión. La gran mayoría de los y las mexicanos somos personas de bien, que queremos vivir en paz y armonía. Siempre hemos estado dispuestos a dar lo mejor de nosotros para que todos vivamos con seguridad y con oportunidades. Muchos trabajamos, estudiamos, nos esforzamos por salir adelante y queremos lo mejor para México y nuestras familias. Pagamos impuestos, generamos empleos, acudimos a votar, nos informamos y participamos en sociedad. No importa nuestro credo, nuestro origen, nuestro oficio o profesión, nuestro género o lugar de México o lugar del mundo en el que vivamos. A nosotros no nos mueve el odio, sino la indignación por la destrucción del país, la falta de resultados. Ilegítimo ahorro a México. No defendemos ideologías políticas o partidistas, todos somos mexicanos y nuestro partido es México. Una nación que hasta hace poco había aprendido a convivir en paz entre diferentes credos, ideologías y formas de pensar. Aprendimos a respetar, a ser solidarios en las tragedias y a darnos la mano como mexicanos. A pesar de que hemos padecido en el pasado gobiernos autoritarios corruptos, mediocres, irresponsables e inestables. Incluso demagogos, mentirosos, traicioneros, arrogantes y muy lejanos a lo que las y los ciudadanos necesitamos. En las últimas décadas y gracias a la participación ciudadana hemos logrado, desde la sociedad civil, crear y consolidar instituciones. Instituciones que son hoy por hoy los pilares de nuestra democracia y de nuestras libertades y que están bajo amenaza desde el poder. El pasado 6 de junio, muchos de nosotros decidimos que queremos seguir viviendo en un país libre y democrático. No de privilegios, sino de garantías y de derechos, de oportunidades y de responsabilidad ciudadana. En donde cada persona pueda sentirse libre de pensar, decir y actuar sin ser señalada por otro o estar en riesgo. Y no donde una autoridad pretende imponer una sola forma de pensar, considerando sus adversarios a quienes no piensan como él. También votamos por conservar y consolidar a las instituciones democráticas con libertad y autonomía. Que haya verdadera división de poderes, no sumisión ante el poder ejecutivo y que respondan ante la ciudadanía. Votamos porque queremos vivir en un estado de derecho y de respeto a la Constitución y a las leyes. Porque queremos que nuestras familias y toda la población se sienta segura en el lugar donde vive. Nuestro voto fue para acabar de una vez por todas con la corrupción y con la impunidad que han crecido más que nunca. Porque México está cansado de que este gobierno prometió hasta el cansancio combatirla, pero lo ha convertido en su refugio. Porque nuestras generaciones presentes y futuras de jóvenes merecen una educación verdaderamente de calidad. Porque queremos un transporte público limpio, de calidad, seguro, eficiente y accesible para todos. Porque no queremos que nunca más se repita una tragedia como la de la línea 12 del metro, en Tláhuac o la de Tlábulílpan. Por el manejo criminal de la pandemia, la burla y el uso electoral de las vacunas y los programas sociales. Porque no queremos más víos, los ollas, Bartlett, Pelipas, compras y licitare y expedientes reservados por ellos. Porque no queremos más gente muriendo o suplicando atención médica cuando le prometieron que sería de primer mundo. Porque exigimos respeto, inclusión, reconocimiento y apoyo a los pueblos indígenas de quienes heredamos nuestra cultura. Porque queremos que la ley se cumpla siempre, no solo cuando le comene o no al gobernante en turno. Porque estamos hartas y hartos de la violencia contra las mujeres y la indolencia del gobierno y las fiscalías. Para que dejen de utilizar las instituciones del Estado para perseguir a los enemigos políticos del presidente. Porque exigimos que se acabe el nepotismo, el amiguismo y el compadrasgo y los funcionarios sean tan capaces como honestos. Porque queremos un presidente que gobierne para todos y no solo para quienes votaron por él o por su partido. Porque no queremos que siga aumentando la pobreza como siempre, aunque nos digan que reparten dinero como nunca. Porque queremos que regresen las estancias infantiles y los refugios para las mujeres en situación vulnerable. Porque queremos que México vuelva a ser un país seguro para invertir en beneficio de la creación de empleos. Micros y pequeñas empresas que dan empleo a millones de mexicanos no merecen el desprecio y el olvido del Estado. Porque urge una estrategia para reactivar con seriedad y seguridad la industria turística de la que dependen tantas familias mexicanas. Queremos caminos y carreteras para que las familias mexicanas y quienes transiten por ellas se sientan seguros. Porque queremos volver a crecer como país, aunque sea el 2% sostenido y no la demagogia de una economía moral. Porque ya basta de administrar e incrementar la pobreza y lucrar con ella con fines electorales. Porque los jóvenes, además de becas, tengan acceso a un empleo bien remunerado y certeza de futuro. Para que la ciencia, el arte y la cultura no sean considerados un lujo, un privilegio o un gasto innecesario. Porque necesitamos detener con urgencia la destrucción del medio ambiente, asumiendo un compromiso real contra el cambio climático. Porque es indispensable que todas y todos, sobre todo las personas más vulnerables, tengan acceso a la salud. Porque queremos que las niñas y los niños con cáncer y la población en general tengan sus medicamentos como lo marca la ley. Porque el Estado laico y la libertad de culto es un derecho, no un pretexto, para que el presidente use la religión para adoctrinamiento político. La que se consulte con seriedad a la ciudadanía sobre temas trascendentes y no sobre caprichos u ocurrencias presidenciales. Que nuestro mandato como ciudadanos para ustedes es que sean realmente un contrapeso contra el poder autoritario que pretende el presidente. Porque respetamos a las Fuerzas Armadas, pero no queremos a un país militarizado, ni tampoco que los tengan de choferes ni de albañiles. Votamos porque queremos garantizar el futuro de nuestra democracia y hoy más que nunca fortalecer al INE. Queremos un poder judicial verdaderamente independiente, eficaz y no de rodillas ante el Ejecutivo. Porque no queremos ser la vergüenza mundial por tener como presidente a alguien que desprecie a las víctimas, a las libertades y a la democracia. Porque queremos organismos autónomos realmente independientes del poder político y económico. Porque se acabe de una vez por todas la corrupción gubernamental en el deporte y no se utilicen los recursos a capricho del presidente. Porque no queremos un país dividido, entre mexicanos de primera o segunda, estigmatizados por quien debería fortalecer la unidad. Porque ya basta de ocurrencias, espectáculos, rifas y conferencias de prensa que no son para informar, sino para dividir e insultar. Queremos garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, no solo de los medios, sino sobre todo de las y los ciudadanos. No queremos una herencia de combustibles fósiles, refinerías, contaminación y proyectos fallidos a capricho de un solo hombre. Queremos un futuro para México con energías limpias, sustentables y asociadas al desarrollo económico del país. Porque queremos y merecemos un aeropuerto digno y no ocurrencias que acabamos pagando todos. Porque no queremos más mentiras, queremos hablar y que siempre nos hablen con la verdad. Vamos a estar vigilantes, queremos vigilar, queremos ver esa transparencia. No estamos muy acostumbrados, pero ahora vamos a estar atentos en qué se gasta, en qué se usa. Y nuestra fuerza es poderosa, ya lo descubrimos. Ya basta de que las y los servidores públicos crean que se gobiernan solos y no le deben cuentas a la ciudadanía. El poder de decidir y de ser nuestra voz en el Congreso nos la deben a nosotros, no a sus partidos ni a sus dirigentes. Ustedes tienen que rendir cuentas y consultar sus decisiones a quienes los eligieron y no a quienes los pusieron como candidatos. Porque nosotros pagamos su sueldo, sus prestaciones y las prerrogativas de las que gozan sus partidos. Ser diputado o diputada no es un escalón político, ni un negocio particular que haya que explotar en beneficio propio. Es un alto honor que deseemos delegado, las y los ciudadanos que acudimos a votar y que deben honrar. Es un servicio que prestará a la sociedad, que debe de ser bien remunerado, pero deben dar los resultados que nosotros exigimos. No queremos que se convierta en uno más al servicio del poder en turno, o que negocien en oscrito para beneficio personal o de partido. No les dimos el voto para no volverlos a ver, para que nos cierren las puertas o para que nos den largas. Tampoco para que anden brincando como chapulines de un partido a otro por intereses personales o de grupo. Ni tampoco para que tomen decisiones claves sin consultar, sin informar y sin pensar en nosotros y las futuras generaciones. No importa que sean de mayoría relativa, de representación proporcional, de un partido o de otro. Lo importante es que nos representan a todas y todos los mexicanos. Hombres y mujeres, niños, adultos mayores, con orígenes y culturas distintas, residentes o no en el país. Sin importar que hayamos votado por ustedes o no, o si nuestra forma de pensar es distinta a la suya. Sin importar la gran mayoría de las y los mexicanos, es rescatar al país de la destrucción y la intolencia que padecemos. De la inseguridad, del desempleo, de la falta de acceso efectivo a la salud, a la educación de calidad y a una vida digna para la mayoría. Del clima de polarización, de divisionismo y de estigmatización que ha separado familias, amistades y relaciones. Ustedes deben ser un factor de unidad nacional ante el clima de la polarización que ha impuesto el Ejecutivo Federal. Y al mismo tiempo, deben ser la primera línea de defensa ante la concentración de poder y la oposidad en la reducción de cuentas. Si de veras son nuestros representantes ciudadanos, acudan con nosotros los que los elegimos, a nuestros distritos. Ahí es donde está la realidad, ahí resuelven los problemas que tenemos. Se acabaron los tiempos de la indiferencia y la indolencia de los políticos ante las y los ciudadanos. En la defensa de la patria, van a tener ustedes el respaldo de un país que quiere recuperar su libertad, su seguridad y su dignidad. Pero al mismo tiempo, tendrán a millones de nosotros que estaremos tras de ustedes, vigilando sus palabras, sus acciones, sus decisiones. Porque esas acciones y decisiones que el país requiere no deben basarse en la popularidad, sino en resultados. Porque la ciudadanía no les debe nada, al contrario, ustedes se lo deben todo a la ciudadanía. Ya basta de dividir, confrontar, de sembrar discordia y de utilizar al pasado como recurso político, pero con absoluta impunidad. Es el mandato que les está dando la ciudadanía. No necesariamente lo que ustedes crean les convenga o se les ocurra. Entiendan que no necesitamos que se conviertan en héroes. Necesitamos que sean sensibles a quienes les dimos el voto. Esta vez votamos por ustedes porque no quedaba de otra. Pero el mandato que les dimos no es un cheque en blanco. Les dimos simplemente la oportunidad y el privilegio de servir a otros mexicanos y de defender a México de la destrucción. Si nos hacen caso, nunca más tendrán la necesidad de comprar un voto, de repartir despensas o de acarrear gente. Pero si ustedes nos fallan, así como les dimos el voto, no dudaremos en retirarles la confianza y demandarles con firmeza que cumplan con su palabra. Hoy más que nunca hemos sido implacables en señalar los errores, la corrupción de este gobierno y de los anteriores. Y si no cumplen, lo seremos aún más con ustedes. Porque la única transformación posible, como ha sucedido siempre en este país, no vendrá de los gobiernos, sino del poder ciudadano. Y por último te pedimos a ti, ciudadano, ciudadana, que estás viendo esto. Que si estás de acuerdo, nos ayudes a compartir este mensaje. Y que además arrobes, etiquetes o se lo mandes a tu diputado local o federal, a tu alcalde o tu senador y a tu gobernador electo o en funciones. Para que muchas otras personas, como tú o como yo, nos demos cuenta que no estamos solos en esta tarea. De defender la historia, la democracia, la libertad y el patrimonio de todas y todos los mexicanos. Y que somos millones quienes queremos para todo México y para nuestras familias y las generaciones futuras, un país mejor. Porque también somos millones quienes estamos dispuestos a salvar a nuestro país, que es el de nuestros hijos, el de nuestros padres, el de nuestros hermanos. Y porque México merece más. ¡Gracias!